hasta que me quedaban tres minis me partió el ojetego y no respeto a quienes guste porque soy un intransigente si es que eres más causando sensación allí donde vas el otro orden de cosas ha salido mi chaqueta por ahí hoy vamos a hacer un unboxing del micrófono que me he pillado que tengo pues no vale para nada y leyendo y mirando en internet pues al final he decidido por por pillarme este a ver qué tal va lo han traído en una bolsa de plástico lo abrimos por aquí y creo que no tiene más las rupturas y por aquí ya nos viene así directamente el micro con el sello de la garantía el filtro pop aquí lo tenemos la verdad es que pesa bastante o sea pesa no sé cuánto pesará pero kilo, kilo y medio es posible que pese ahora es que da buena sensación luego lo probaremos a ver las perlitas el pico de vale para ponerlo luego lo pondremos a ver tal recordar que este micro hay que hablar por aquí no por aquí siempre hay que hablar por aquí igual que otros muchos pero la gente no lo sabe no sé cómo nos trae la capta al ser usb pues nos trae un cable bastante largo usb que está muy bien para poderlo poner en sitios bastante lejanos una un estuche de cuero bastante decente con una pegatina si te gustan todos los micrófonos de esta marca y un montón de instrucciones pero creo que serán dos o tres páginas con un montón de idiomas diferentes esto ya lo miraremos luego y poco más la verdad es que en este estuche solamente viene que voy a aprovechar voy a meter esto y por aquí nada más pues aquí lo vemos esto es para el audio vale de los cascos para oírlos a ver qué tal se oyen y estos son los diferentes los diferentes micrófonos ya lo veréis ya lo veréis luego en las instrucciones recordad que esta es la versión de usb para evitar tener más trastos por ahí y por aquí puedes conectar también los cascos vale ahora aquí tenemos las tapas y demás vale ahora veréis como se oye y conectado aquí lo tenemos montado ahora estoy vale todo esto que os voy a hablar lo estoy hablando por el micro aquí vemos el filtro el pop que lo he avisado antes evidentemente hay que hablar a través del filtro también vemos aquí la lucecita que es que le está llegando buena señal de energía vale al micro si no no se no se pondría no se escucharía nada como veis es bastante grande y pesa bastante o sea la kilo y medio o por ahí hablar del sistema de las patas que tiene aquí tenemos pues un trípode vale pero no son las patas iguales las dos de delante son más grandes ¿por qué? porque el micro ¿veis? va enfocado hacia delante o sea va está como tirado hacia delante entonces que colocar las dos patas grandes delante y la pequeña detrás para que tengamos un buen un buen movimiento voy a echar esto un poco para atrás para que lo veáis vale aquí lo podéis ver todo tiene otros accesorios que es otro trípode diferente otra estructura para colgarlo que será interesante hacerla o comprarla más adelante ¿qué más podría deciros? la verdad es que estoy bastante contento ya lo estáis oyendo vosotros por vosotros mismos también la instalación ha sido relativamente fácil porque solamente hay que conectar por aquí abajo la parte la parte del extremo del otro USB de la conexión del USB y la conexión del USB a nuestro ordenador y se instala todo solo o sea no hay que hacer nada ¿qué más? estuve estuve decidiendo me entre este y otros dos más que suelen utilizaros la gente para hablar con ellos en internet sobre todo y al final me decidí por este sobre todo por la conexión rápida del USB y porque traía el filtro pop ya incluido otra cosa bastante importante vemos ahí lo estamos viendo por aquí dentro a ver si les puedo enseñar aquí se ve ahí aquí justo en medio aquí tiene como un un círculo de metal que tiene que ir hacia adelante que será por donde nosotros hablemos ¿vale? para que la recepción del sonido sea bastante buena también tenemos que hablar sobre un palmo más o menos 15 centímetros 6 pulgadas nos dicen para que para que la voz sea totalmente reconocible y que se entienda bastante bien poco más que deciros recordar que tengo un canal de Twitch que se llama Cazalit TV y que normalmente pinto ahí en directo y cosas para la gente que me encarga o cosas para mí o incluso que me decís que pinte por si no sabéis pintar o determinada técnica o algo y si os suscribís a tanto como mi canal de YouTube sobre todo como a Twitch cada vez que empiece a pintar en directo pues vosotros lo sabréis porque se nos mandará un email ¿vale? es bastante interesante que lo sepáis por si acaso os apetece pintar en compañía o ver cómo se pintan determinadas técnicas si me queréis pedir algo también he habilitado un correo que lo pondré en los vídeos que es cazalitv arroba gmail.com y ahí me podéis mandar las dudas que tengáis y si queréis que haga algún vídeo porque habéis encontrado alguna información interesante pues me lo podéis mandar sin problema y yo lo estudiaré a ver cómo lo podemos hacer nada más acordaos suscribiros darle a like compartir que es gratis y hasta el próximo vídeo gracias a ver acaban de echar al jugador bestia de España y nos acaban de sancionar con 10 millones si es que es lo puto mejor yo no enfalo tiburao yo no enfalo tiburao a la final no traigas fortaseg trae cocaína pero me salva o sea como un mañana a paladas 200 millones de euros tienen la culpa a ver no voy a decir más veces lo he hecho ya en varios ches varios ches varios ches varios ches eso sí me he reído hasta que me quedaban tres minis me partió el ojetego y no respeto a quienes guste porque soy un intransigente si es que Ares vas causando sensación allí donde vas es el troll que necesita Gotham en otro orden de cosas ha salido mi chaqueta por ahí la factoría a ver acaban de echar al jugador bestia de España y nos acaban de sancionar con 10 millones si es que es lo puto mejor yo no enfalo tiburao yo no es que es lo que